En la casa de mi padre, en la casa de mi padre En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir con el Señor Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir con el Señor En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir con el Señor Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir con el Señor Claro que sí, mi hermano Prepárate mi hermano, prepárate mi hermana a la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor En la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor En la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor En la nueva Jerusalén En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar, tú me vas a preparar Para ir con el Señor Yo me voy a preparar, tú te vas a preparar Para ir con el Señor Yo me voy a preparar, tú te vas a preparar Bien hermano A cada día de nuestra vida prepararemos Ánimo, ánimo Estamos alegres mis hermanos Bueno pues obreros de Cristo Siempre nos mandan